Me parece fácil, jugar a pádel, pero no tanto. Sí, sigue, continúa Martela. Y nada, por mi parte ha sido todo de experiencias, aparte de esto del COVID, que nos ha parado un poco, pero ha sido experiencias porque ellas de no conocer a nadie, de no saber bien del deporte, involucrarse, y ya están entrenando muchas de ellas profesionalmente, muchas de ellas hasta han venido aquí a España para mejorar. Están en Madrid, en todas partes, y aquí hay una jueza árbitro, Naira, que me conoció desde el primero con ellas, que no sabían ni a veces ni pedir en qué pista iban o cómo tenían que hacer y todo, y ahora en Doha ya era otra forma de estar con ellas. Así que para mí es una experiencia muy bonita llevar una selección femenina y de otro país, de Italia, que para mí ahora lo siento mío. Muchas gracias, Marcela. Niki, ¿tu experiencia? Pues mira, yo después de mucho tiempo que había dejado de competir, sin participar de proyectos de la federación, unos años después me invitó a trabajar con la federación brasileña como seleccionadora Eduardo Langer, que es el actual presidente, y la verdad es que me gustó mucho la propuesta, desde dónde estamos haciendo ese trabajo, ¿no? No es un trabajo fácil, bueno, estoy, he debutado este año en Qatar, ya llevaba equipos de, bueno, Apatia L, durante mucho tiempo, otras jugadoras del circuito también profesional, pero me he sentido muy a gusto, muy preparada para vivir esa experiencia, y el COVID para nosotros, porque hemos empezado a trabajar con las chicas a distancia, ya que tenemos, yo tengo tres jugadoras aquí en España conmigo, y las demás están en Brasil, entonces, bueno, como no es Europa, es América Latina, y es bastante complicado venir para acá, a través del COVID, como he dicho, he tenido la experiencia, ¿no?, y la flexibilidad de poder empezar a trabajar con las chicas, pues, haciendo las reuniones de Zoom, entonces, muchas de ellas ya había conocido en mi época de jugadora, han estado aquí, pero otras no, entonces, hemos creado un grupo de WhatsApp, hemos creado un grupo donde hacíamos reuniones mensuales, y desde ahí empecé a trabajar con ellas, conceptos, alinear, ¿no?, porque primero que la gente me conociera, que el grupo se fuera cuajando, que la gente estuviera entendiendo cuál era el lenguaje, qué pensaba yo, qué había vivido, cada uno a compartir su experiencia, ¿no?, que era importante en una jugadora de padre, además del nivel táctico-técnico, la preparación física, en fin, todo el trabajo hemos podido, a través del COVID, hacer ese acercamiento, y nos ha venido muy bien, porque he tenido la sensación, y hemos hablado entre las chicas, que hemos conseguido formar un equipo que estaba bastante, que tenía bastante conexión, y la verdad es que ha sido una experiencia muy buena para mí, con la tecnología, con el grupo humano, y he aprendido muchas cosas, muy contenta con esa experiencia, y con todo lo que he aprendido de ellas, y lo que ellas han aprendido de mí. Muy bien, y Cier, tu turno. Bueno, primero, muchas gracias por haberme invitado, de nuevo al simposio que organiza la Federación Española, y subvencionado por el Consejo Superior de Deportes. Pues, en mi caso, pues fue nada más, ya cuando me estaba retirando del circuito profesional, si no recuerdo mal, en el 2014, que jugamos el Mundial en Mallorca, bueno, pues, ya tuve mis acercamientos con la Federación, y porque, bueno, era inminente ya finalizar mi carrera deportiva, y sí que se me comentó esta oportunidad de ser capitana de la selección femenina. Entonces, bueno, pues, enseguida, efectivamente, me retiré, y ya en el siguiente Mundial, que fue en el 2016, ya estaba incorporada al equipo técnico como seleccionadora femenina, y, bueno, hasta día de hoy, que sigue contando conmigo el equipo directivo, con la confianza que tengo por parte de ellos, a la cabeza de Ramón Morcillo, y aquí sigo. La verdad que ha sido una experiencia muy enriquecedora, y forma parte, digamos, de mi propósito ahora, como de transmitir un poquito toda esa experiencia y todo ese bagaje durante tantos años de competición, y seguir aprendiendo a través de las chicas, a través de las nuevas generaciones, estar muy actualizada en todo lo que está pasando a día de hoy. Muchas gracias, Isia. Pasamos el turno a Jimena. Bienvenida. Gracias, está aquí. Bueno, primero que nada, déjame que les diga a las tres compañeras de Ponencia que para mí es un gran honor compartir una sala con vosotras, porque en experiencia, trayectoria, pádel, sois todas para mí, os admiro a las tres profundamente, y para mí es ante todo un honor compartir esta sala con vosotras, o sea, no sé si podría ponerme a la altura, pero bueno, ya que la comparto, permítanme que transmita mi más profunda admiración, no solo en esta sala, sino desde siempre. O sea, yo ya conozco a vosotras desde hace muchísimos años y vosotras, quizás a mí, solo desde este año, desde Catar o desde Marbella como mucho. Para mí, lo de la experiencia empezó todo como hace cinco o seis años que me trasladé a Alemania y lo que sí comparto con vosotras es que soy una enamorada del pádel, he sido extenista desde pequeña, pero el pádel para mí es un deporte que me ha encantado y siempre estuvo desde hace seis años en mi vista poder llevar a Alemania a un país donde no había nada de pádel cuando yo me iba ahí y para mí eso al principio era un drama, poder transformarlo en una oportunidad de llevar este deporte a una sociedad a la cual también admiro muchísimo, a la sociedad alemana y con la cual me siento con los años hasta muy identificada y el hecho de la selección desde el año 2020 tuve la suerte que el presidente de la Federación Alemana de Pádel confió en mí pues para acercar un poco que era la idea que yo le decía acercar un poco el mundo del pádel que en cierta forma es Argentina, yo soy argentina y luego fui a España y vivo casi más años en España y luego era un poco acercar estos dos mundos de tenistas jóvenes o tenistas muy buenas tenistas en Alemania que pudieran acercarse a este deporte y para ello yo le dije que un poco la estrategia que yo creía era que yo de mi parte lo iba a poner todo y que necesitábamos confiar en gente con mucha experiencia en este tipo de situaciones y es por eso que les comenté y por suerte tuvimos la suerte de poder contar con Juan Alday que es un especialista y desde el Juan desde el momento cero todos no hemos dejado de aprender y bueno estoy encantada de poder estar en este proyecto de que los éxitos que se han conseguido gracias a las jugadoras de que si algo tienen las alemanas es la capacidad de trabajo estoy profundamente admirada de cómo pueden trabajar y de cómo el transmitirles una idea la sobreponen por el trabajo por delante de otras cosas y estoy bueno encantada con este proyecto y cómo se están dando las cosas y como lo he dicho encantada de poder participar aquí con vosotras muchas gracias vamos a realizar otra preguntita y hacemos una ronda de preguntas o de cuestiones y para vosotras a mí nos gustaría saber aquí cuáles son los aspectos en los que más dificultad encuentran a la hora de liderar equipos y o selecciones femeninas y si encuentran algunos y vuestras experiencias en ese aspecto del liderazgo empezamos por turno de palabras Martela cuando quieras bueno pues yo para mí no es liderar para mí es acompañar las que lideran para mí son son ellas que son las que entran en pista y yo intento acompañarlas de la mejor manera posible a mí como he contado antes yo estoy en Barcelona ellas están en Italia o en Madrid o en otros sitios para mí es muy importante lo previa ya que yo voy muy poco sobre todo con el COVID pero cuando puedo voy los fines de semana y las entrenamos a un día y podemos encontrarnos pero sus entrenadores o sus entrenadoras en este caso para mí es la clave para luego poder tener o disfrutar o ser más equipo muchas de mis jugadoras vienen del tenis el trabajo en equipo a veces les ha costado y para mí es clave que primero entiendan que la persona que está se queda fuera sin jugar también es parte del equipo y también nos hace ganar perder o estar mejor o peor y para mí es la clave que entiendan que todas si están bien se pueden ganar partidos que en un torneo a lo mejor sería imposible ganarlos en cambio si la energía es como negativa se puede destruir un equipo entonces para mí la clave es acompañarlas saber escuchar son muchas jugadoras con diferente mentalidad diferente forma de ser y la dificultad que tiene de capitán es eso intentar acompañar a ellas a que se sientan fuertes a que se sientan orgullosas de estar ahí a que disfruten ese momento y a partir de ahí que salgan a jugar dejándose la camiseta otra de las cosas que yo aunque viajemos solo nueve personas utilizo a los entrenadores y entrenadoras de ellas o preparados físicos o psicólogos para para que me ayuden porque al final si somos un equipo somos un equipo todos y esa es mi forma de ver el equipo y la selección que yo no lidero que yo acompaño intento darle herramientas para que estén más cómodas Muchas gracias Marcela Neki tu turno de palabra Yo creo que eso que el tema de liderar al final son personas chicas o chicos yo creo que el gran desafío es la capacidad de liderazgo que vamos a tener en nuestro caso Marcela a la distancia pero también es verdad que con el COVID también dificultó a ICI hacer su trabajo a nuestra querida compañera de Alemania pero yo creo que tener esa empatía saber decir las cosas con firmeza muchas veces otras veces saber escucharlas desde la parte de lo que es difícil es hacer la convocatoria y luego sin que porque claro todo el mundo quiere participar pero solo tiene que ir ocho entonces esa dificultad de cómo lo voy a decir de cómo se puede trabajar el grupo para que siga uniendo transformar este grupo de personas en un grande equipo donde la gente sepa que hay que apoyarse como dice Marcela todo el mundo todo el mundo es importante uno usa la estrategia de las convocatorias tiene que hablar con el equipo también porque hay muchas capitanas dentro del equipo no solo la capitana que somos nosotras entonces hay que conseguir para mí que el equipo sea lo más transparente posible que las personas pueden opinar y también que se tenga una visión porque claro cada uno está dando la opinión porque yo soy una líder que intenta que la gente se exprese yo he hablado muchas veces me sentaba con ellas antes de hacer tenemos nuestra reunión del equipo que íbamos a jugar y dejaba que se expresase pero claro luego tiene la experiencia que uno tiene que ellas ven las cosas por partes y uno tiene todo el conjunto tanto la información que tenemos yo también tenía mis informantes entrenadores de Brasil el otro entrenador que ha ido acompañó en el sudamericano el panamericano entonces yo tenía más información que ellas en el conjunto entonces tener esa 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 calma tener esa empatía ¿no? al mismo tiempo ser firmes claro luego las decisiones después de que está hecha una convocatoria ya es mucho fácil decir oye así yo hubiera hubiera hecho así pero claro cuando tú no sabes claro es muy fácil pero esta lo hará de esta forma entonces toda esa gestión a mí me ha parecido muy interesante pero desde la calma desde comunicar ¿no? uno consigue al final que todo esté en armonía para que todas puedan estar ahí a gusto de jugar y sepan que todas son muy importantes ¿no? el liderazgo creo que también es importante gracias gracias ¿y Ciar? bueno yo pienso que las dificultades no son diferentes a las que puede tener un seleccionador masculino es decir ya el hecho de ser seleccionador conlleva una responsabilidad o sea yo sí que lo diría es cierto que tienes que tener un cierto liderazgo pero es un liderazgo de servicio es tú tienes que estar siempre predicando con el ejemplo pero tienen que tener mucha confianza en ti y tú en ellas ¿no? es un feedback mutuo y constante pero al final las decisiones la responsabilidad es tuya o sea si sale algo mal siempre es el capitán ¿no? para mí o sea lo más difícil por lo menos a nivel emocional es cuando tengo que dejar a alguien fuera ¿no? o sea obviamente sé que todas las que estáis aquí sois conscientes de ahora mismo como está el equipo español son muchas jugadoras profesionales todas en la élite y a la hora de crear un equipo lo más homogéneo posible a veces tomas decisiones que son difíciles porque no las tomas basadas en el ranking las tomas basadas al final son muchos conceptos que tienes que unir pero es una percepción siempre hay una cierta subjetividad porque te tienes que anticipar a un rendimiento te tienes que anticipar a cómo puede funcionar un tipo de pareja que a lo mejor no son pareja fija durante toda la temporada y además la decisión se tiene que tomar con una anticipación previa a veces de casi dos meses antes del campeonato del mundial o del europeo lo que nos toque y te tienes que anticipar entonces bueno para mí eso es lo más lo más difícil el tener que hablar con ellas cuando se queda alguien fuera argumentarlo y justificarlo porque muchas veces ya te digo sí que hay una cierta subjetividad no basada en la simpatía sino basada en qué es que es lo mejor para el equipo para conformar un equipo lo más homogéneo lo más fuerte lo más sólido posible y para mí esa es la parte más dura muchas gracias Jimena cuando quieres a ver a mí me gustaría sí entonces estoy más por agregar algo al estar al final yo creo que para mí hay dos cosas que son muy importantes al tratar con las chicas que es la relación de confianza y de respeto que se establece son dos cosas que creo que son muy importantes porque cuando llegan esas decisiones difíciles de conformar un equipo o de qué hacer para jugar necesitamos que confíen muchísimo en uno que confían en ellas mismas o sea la confianza en todos los sentidos en 360 y el respeto en 360 son fundamentales creo que para que todo el equipo funcione y en eso al menos yo he intentado basar mucho lo cual ha sido un desafío extra por el tema del idioma también poder establecer el idioma y culturalmente esas relaciones de confianza y de respeto que son fundamentales porque al final si hay un respeto hacia ellas pues luego hay un respeto en la decisión y el respeto y la confianza ahí sí que creo que a lo mejor puede haber alguna diferencia en cómo se establece una relación de confianza entre un equipo femenino y un masculino por ir a las diferencias entre el llevar equipos femeninos y masculinos en una relación yo creo que para que haya confianza y respeto entre mujeres tiene que ser creo que incluso con los hombres a lo mejor es más fácil porque suelen pueden quedarse en la superficie una mujer nunca y eso es algo muy bonito y con lo que a mí siempre me ha encantado trabajar y por lo que elegí también una de las cosas por las que elegí el equipo femenino porque creo que esa relación de respeto y de confianza cuando se establece con las mujeres que se consigue es muy fuerte y es muy bonito es algo que te tienes que abrir también mucho hacia esa confianza y brindando ese respeto pero luego vuelve desde un nivel muy profundo y ahí sí que a lo mejor puede que a lo mejor en un primer momento cueste un poco más establecer esa relación de confianza y respeto pero luego es mucho más fácil porque es una base muy fuerte por lo menos es lo que me ha pasado a mí en mi experiencia como diferencia en tratando entre equipos femeninos y masculinos nada es ni mejor ni peor simplemente que sí que puede ser una pequeña diferencia Muchas gracias Jimena Otra de las cuestiones que queríamos tratar aquí es vosotras habéis encontrado pues diferencias entre equipos de selección o equipos concretos femeninos o masculinos en cuanto a medios reconocimientos difusión vamos progresando en ese aspecto Marcela Bueno yo antes que nada aquí una cosa que quería comentar a mis compañeras compañeras que una de las cosas que yo puse en práctica es hacer una normativa con mi equipo que estuviéramos todas de acuerdo para que hubiera un tema de confianza de decir horarios todo para crear un equipo es una cosa que marqué hace cuatro años para que tuvieran no sintiéramos todas en equipo y tuviéramos unas normas que eso siempre es bueno en un equipo para salir saber qué horarios hay si se come con teléfono o sin teléfono para hablar y tal y eso me ha servido mucho y era un comentario que quería hacer se me había ocurrido perdona Paqui muy interesante como práctica porque es una práctica que me ha ido bien por horarios de comida y cena por ejemplo con el teléfono pues no se puede estar sentarse al lado de diferente compañera en cada comida en cada cena puede ser posible para intentar diálogos y comentarios diferentes si no estamos siempre conectadas a un celular digo yo y por el tema de súper importante yo tengo la grata que en Italia pues la selección tanto ayuda a la masculina como a la femenina la verdad que está muy implicada entonces por parte de la federación pues súper contenta porque no hay porque hace lo que tiene que ser que es deporte para todos y en el tema de selección yo creo que hay menos diferencia que en un torneo o sea mucha menos diferencia que en un Open en un torneo de parejas digamos yo en alguna sí que hay pero sí que vengo a lo mejor de una bonita experiencia trabajar en Doha que iba con un poco sinceramente de miedo de temor por la cultura por la forma que a lo mejor hay cosas que yo no estoy tan adentro o tan a favor y me sorprendió pues eso que tanto la organización como todo las chicas jugaron en pista central es algo que no me tendría que extrañar pero que se ha ido mejorando o sea se jugó chicas sea selección italiana que podría estar entre las ocho favoritas pero no era de las más favoritas y jugamos en pista central teníamos todo igual que los chicos es algo que no me tendría que sorprender pero me sorprendió y significa que estamos mejorando o sea que creo que el trabajo de todas compañeras mías entrenadoras que hay algunas que no conozco que ellas no me conocen de árbitros y árbitras en este caso de mujeres y de toda la organización pues está mejorando sí que me gustaría que los medios pues alguna vez salieran más fotos de chicas que de chicos y que hay tantos periodistas que están jugando a este deporte pues bueno que se viera y porque al final es bonito pero por mi parte creo que estamos por buen camino hay veces que ponen alguna barrera pero creo que como vemos en esta foto hay muchas que estamos luchando pues para para romperlas y que nos traten como somos iguales con los mismos derechos gracias Marcela pues bueno creo que esa es la línea de ir haciendo acciones positivas que vayamos mejorando y que vayamos en esa línea de equidad sobre todo Neki cuando quieras yo no tengo la misma experiencia que las mis compañeras porque es la primera vez que yo estuve como seleccionadora por comparar yo no sé cómo ha sido antes y cómo fue ahora pero yo sé que los comentarios bueno por lo que he visto y por los comentarios de los compañeros ha sido uno de los mejores mundiales que ha habido imagino que Marcelo ahora ya está corroborando el tema de decir que ha creado una evolución y estaba todo muy ok para mí he visto que nuestra compañera estaba de juicio árbitra también ahí no me acuerdo más como ahora me acuerdo el nombre pero que estaba ahí como de punto de referencia Paloma estaba ahí como árbitra viendo una italiana y Paloma estaban ahí o sea que estamos representadas y yo solo puedo hablar desde mi selección que he sentido que el mismo trato los mismos acuerdos y la misma divulgación entre chicos y chicas ¿no? y no puedo comentar más con relación a lo que ha pasado porque yo estaba tan centrada y yo suelo estar como en una burbuja con mis jugadores y con lo todo ¿no? pero a niveles prácticos y a nivel de organización del día a día a mí yo muy bien ¿sabes? yo estoy muy contenta de cómo vamos evolucionando sin poder comparar con otros años Muchas gracias Neki y Ciar que tú lo vas a contar también de primera línea No un poco la línea de mis compañeras ¿no? a nivel federativo creo que la diferencia ninguna al revés ¿no? siempre se trata de bueno pues de llegar a unos acuerdos y a un trato no solo igualitario sino que es que se habla a la par ¿no? tanto con el seleccionador masculino como con Vigo y en ese sentido la verdad que al revés ¿no? que el trato además de Carada nuestro federativo es cada vez cuidar más a los equipos nacionales y en ese sentido no tengo nada más que decir pero sí es cierto que lo que comentan ellas es muy importante porque realmente hemos sido yo por ejemplo nunca había estado en Emiratos ¿no? y también ibas con una cierta bueno pues reticencia ¿no? porque tampoco sabías cómo iba a ser allí el deporte femenino ¿no? cómo nos iban a a recibir cómo iba a ser el trato y la verdad que efectivamente creo que ha sido sin duda yo el primer mundial que jugué fue en el año 94 y ha sido sin duda el mejor mundial que hemos tenido hasta la fecha y yo me atrevería a decir que incluso casi el mejor torneo que ha habido incluyendo huelpa de tour etcétera ¿no? no solo por el trato sino a nivel organizativo y demás y como bien ha dicho Neki también pues incluso pues en los estamentos pues estamentos jueces árbitros tenemos además a Naira que la veo ahí arriba hemos tenido mujeres o sea que en ese sentido muy muy bien no puedo decir otra cosa me lleva una impresión muy buena muchas gracias Jimena también tu experiencia allí ¿qué tal? sí a ver yo en la experiencia en sí en el mundial y en el europeo que he estado también muy bien en cuanto al trato y en cuanto a lo que es en particular en la federación alemana también desde un primer momento siempre es de mucha mucha igualdad todo se trata exactamente de la misma manera se le da exactamente la misma importancia tampoco es lo mismo yo desde el 2020 que estoy allí pero yo creo que si se compara en general con años anteriores en el deporte creo que la tendencia siempre es muy positiva a que cada vez se tienda a darle la misma importancia en cuanto a difusión o medios a nivel de Alemania es exactamente igual siempre tanto se informa de hombres como de mujeres por igual sé que lamentablemente a veces no pasa eso en cuanto a lo que son a veces retribuciones y este tipo de cosas pero creo que si al final todos seguimos teniendo el ojo puesto en que siempre sea igual y siempre cada vez estamos todos pendientes un poquito de que es igual pues bien eso es lo que tiene que ser bueno creo que no está de más muchas gracias creo que esa línea es la que hay que seguir incluso las administraciones públicas y todas las federaciones pues están en esa línea igual que el Consejo Superior de Deporte en la igualdad otra cuestión que queríamos tratar ¿consideráis que sería interesante pensar y o aplicar medidas de conciliación familiar en las elecciones femeninas? bueno en mi caso yo obviamente sí pero por el tema hablo ya de las elecciones por parejas hay mucho que hacer para que la mujer pueda compaginar familia y trabajo ser profesionales en el tema de torneos por parejas World by Tour y estas cosas en el tema de selección hemos visto algún país que han llevado a sus hijos a su hijo pequeñito que lo hemos visto en bueno Jimena también tiene un caso creo en Marbella y luego llevar a Doha en Doha había problemas por el tema de COVID no ir menores y mucha gente se quedó sin ir con su hijo pero yo creo yo creo que sí lo que pasa que yo en mi caso sí que lucharía en caso de que tuviera una jugadora que me interesara y que bueno que tuviera algún aspecto cotidiano que le pudiera no venir o lo que sea intentara ayudar y obviamente abriría la normativa que pudiera acompañarle a alguien a que estuviera en una habitación y cosas que generalmente no tenemos que es no vienen acompañantes el hotel es para bueno se tendría que modificar unas cosas yo en mi caso no lo he tenido todavía la verdad que me lo he pensado a través de tu pregunta Paqui digo pues tendremos que tenerlo presente y lo tendré gracias a ti pues será uno de los puntos a ver en caso de que tuviera alguna jugadora en mi caso de Italia hay muy jugadoras muy jovencitas todavía pero por eso mejor prevenir y tenerlas motivadas que pueden tener familia y pueden jugar y por último decirte Paqui una de las cosas buenas que he visto en este mundial aparte de la organización una de las cosas que nos ha ayudado a la capitanas a no destrozarnos ha sido que solo ha sido un torneo no solo que es mucho pero por equipos no ha estado el de parejas porque si no creo que hoy estaríamos todavía durmiendo todas del cansancio pero que es una de las cosas que agradezco a la organización y a las federaciones a todo el mundo que haya pensado porque creo que es inviable al nivel que hay ahora antes no siempre jugar una jugadora que juegue equipos parejas casi todo ya no familiar ya todo es inviable en ese sentido pero gracias por la pregunta porque me ha ayudado a mejorar ese punto para más adelante es que sí tenemos que tener en cuenta que la edad del deportista por las condiciones físicas de la mujer cada vez son mejores y además se une a los nuevos modelos de familia entonces en esa parte tenemos que ser tener cuidado o tomar medidas porque efectivamente los modelos de familia tenemos que adaptarnos a lo que existe en nuestra sociedad actual bueno cuando quieras no no Neki por favor perdón la verdad es que para nosotros yo pienso que es que hay que aplicarla vale pero desde Brasil estar tan lejos así como todo eso nos hacemos tanta fuerza para tanta cosa y para llegar a venir hasta aquí la verdad es que tengo jugadoras que tienen hijos pero la gente que se queda ocupando de ellos son sus padres el padre el caso del mundial que no han venido solo las chicas y se quedó ahí con la abuela con el padre o el propio sudamericano que ha ido el papá con la hija para ayudar y me parece que es una ley que me parece justa pero a ver cómo se consigue realmente poner eso en práctica en nuestro país en mi caso nuestra selección ¿sabes? entonces las demás son toda gente más joven y me parece que es que es una cosa para el futuro también esa pregunta tuya me ha hecho pensar ponerme mucho más al día leído cosas ¿no? para saber exactamente cómo cómo se aplicará he visto también en el caso de deportistas ¿no? de que gente que ha perdido sponsors por tener esa situación de ser madre y que eso le estaba perjudicando me parecido increíble y creo que hay que funcionar en ese sentido y por último es que las madres bueno cada vez tenemos bueno las madres solteras y luego por ejemplo que no tiene por qué ser un inconveniente ser madre para nuestra sociedad ¿sabes? inclusive hay padres ¿no? me pasó algo para que yo me informara le pedí y hay inclusive los padres ¿qué pasa? que son padres no hay ninguna no hay ninguna diferencia bueno hay una diferencia que no parece que no cambia nada sin embargo la mujer es la que está pasando por un montón de cosas y tiene que entrenar y cumplir y cuidar del hijo me parece súper justo que exista esto y solo para terminar yo también desde seleccionadora lo que estuve mirando mucho las demás selecciones que no tenían el mismo nivel de pádel como puede llegar a ser una selección española que sería un ejemplo para todos nosotras ¿no? pero qué bonito ver las japonesas qué bonito ver la mentalidad de las de las alemanas qué bonito ver la mentalidad de las belgas que al final tal vez la falta de experiencia a nivel del pádel era compensada por la mentalidad que tenían a la hora de competir me ha llamado mucho la atención y creo que son países que tienen todo para desarrollarse porque trabajan muy bien solo eso muchas gracias y Ciar cuando quiera mira yo un poco para complementar todo esto que se está diciendo yo creo que es algo que ahora mismo es fundamental que es muy importante hemos tenido casos ahora el que le había yo pasado a Neki que fue en el 2018 de Alison Félix es una es una atleta americana y durante fue madre y ya durante el periodo de lactancia pues ya se puso en forma empezó otra vez a recuperar pues todos los títulos que estaba consiguiendo y demás y sin embargo con tema patrocinios le redujeron me parece en un 70% el patrocinio que tenía con Nike empezó a ver que no le apoyaban tanto los medios de comunicación etcétera y fue cuando saltó la alarma y empezó un poco a mover esto tenemos recientemente el caso aquí de me parece que de Ana Carbonell que no pudo asistir a los Juegos Olímpicos en Japón porque también estaba durante el periodo de lactancia y claro son deportistas de élite además que tenemos que tener en cuenta que bueno que es que además es que están dando títulos al país como bien has dicho no tiene por qué ser incompatible ser madre con ser deportista de élite o trabajadora o lo que sea y una cosa también creo que tenemos que tener en cuenta los modelos de familia que efectivamente pues se van incorporando nuevos modelos de familia madres solteras parejas del mismo sexo madres divorciadas que no tienen el apoyo del marido etcétera y también tener en cuenta que puede haber padres que tengan este caso también que sea un padre que tenga un hijo y esté solo o incluso que lo haya adoptado es decir múltiples maneras que tenemos que tener en cuenta para conciliar en este caso como estamos hablando de deporte pues el deporte profesional con ser padre o ser madre efectivamente hay que hilar muy fino porque lo que yo veo más dificultad luego es en la puesta en práctica para ser equitativo para no discriminar a nadie porque esto no es una cuestión creo que de género es una cuestión de ser padre y poder continuar con tu vida facilitar un poquito esa faceta para que no se perjudique pues el cuidado familiar que creo que es esencial tanto del padre como de la madre en este caso como estamos hablando de mujeres es verdad que está más obviamente es una cosa que se da más a día de hoy en nosotras pero que se tiene que tener muy muy en cuenta si no me equivoco chicas os acordáis en el mundial anterior también hubo un caso una jugadora argentina que estaba en periodo de lactancia y al final no vino a la selección y aquí también en el circuito de Madrid también hemos tenido un caso de dos madres que tenían una niña y al final no han podido venir por este tema también del periodo de la lactancia porque no pueden acudir a una selección o sea una selección regional nacional etc pero se están dando muchísimos casos y efectivamente creo que como siempre la ley va posterior y de lo que sucede en la sociedad se tiene que tener en cuenta pero bueno pues con un sentido con un sentido ético pero desde pues desde la como decirte desde la evolución de la sociedad desde el plano positivo de que podemos hacer ahora mismo con estas situaciones que se están dando para facilitarlo para corregirlo y para que el deporte de competición siga tirando para adelante claro y si ahora bueno es que tenemos que intentar adaptarnos al desarrollo y la educación de los hijos y el tener un hijo que es algo natural y que hay que mantenerlo hay que mantenerlo o sea con nuestro Jimena cuando quieras a mí como comentó Marcela en Marbella tuvimos el caso de una jugadora que tenía un bebé de dos meses cuando fue a jugar el europeo Marbella y por supuesto que claro yo soy madre de tres hijos y entiendo perfectamente además bueno y no debería ser un caso para que lo entendieran que yo creo que cada vez tendría que ser yo todavía tengo unos años y sí que he tenido que renunciar a bastantes cosas en las épocas por ser madre y sería genial y siempre siempre voy a intentar de que una mujer tenga que hacer el paréntesis lo menos posible por ser madre eso no tiene que ser el paréntesis siempre va a estar porque hay una pequeña limitación física pero la limitación física es muy poco tiempo que te puede impedir hacer deporte a un nivel de alto rendimiento a un nivel fuerte a un nivel intenso y que eso dure lo menos posible y por sobre todo no sea una contradicción ni un ni un ni un stop en la carrera deportiva de una profesional hoy por hoy hay muchísimas jugadoras de pádel que a lo mejor a nivel profesional y no lo digo ya en Alemania porque no son profesionales que quisieran ser madres y a lo mejor van alargando por decir bueno esperaremos un poco más porque saben que ahí se para todo ojalá ojalá todos podamos seguir haciendo porque ese paréntesis sea muy corto porque realmente y ahí sí que puedo hablar mi experiencia porque he tenido tres niños el cuerpo vuelve y vuelve muchísimo más fuerte entonces que tengamos que podamos quitarnos que eso es el fin de una carrera deportiva yo en cuanto como he vivido mi experiencia y lo he sufrido siempre lucharé porque porque esa concepción de que no tu cuerpo se va a menos no 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 esto es esto he hablado con cantidad de mujeres y quien quiere todavía tienes incluso hasta más fuerza con lo cual espero que en todas las carreras deportivas de mujeres siempre sea quiero tener el hijo ya pues lo tengo ya porque considero que ahora es el momento y no porque este es mejor unos años más porque eso va a ser el fin de mi carrera yo por mi parte seguiré apoyando tengo cuatro jugadoras ahora tengo un evento de preselección en febrero el 5 de febrero en Alemania y he invitado a cuatro madres que son jóvenes en alemanas que acaban de ser madres y me dicen no es que el bebé está bien pequeño no sé si va a parecer que le digo por favor ven al evento de selección porque tienes el nivel y ahí tienes que estar trae el bebé ya estaremos todos por ellos no te preocupes si no lo puedes dejar con nadie o si no si no es un problema si queda con el padre porque la conciliación en ese sentido pero no tengas miedo las animo eres fuerte y más fuerte que antes porque un hijo si hay algo que te hace más fuerte porque ves las estrellas entonces en todo sentido bueno te aseguro que te hace más fuerte en el sentido que sea y a todas y a los padres también entonces esto no es nada sino que es una fortaleza serás más fuerte y es lo que yo siempre lo voy a intentar transmitir y no solo madres padres que la paternidad o paternidad se vea como una fortaleza porque anda que no lo es efectivamente esta mañana hemos tenido la charla de Cata Tenorio que ha sido mujer madre y padre y la verdad que nos ha contado su historia personal y ha sido muy curioso el detalle como cuenta ella porque yo estuve revisando su ponencia y eso y era muy curiosa como contaba su propia experiencia y era puedo con esto lo hago venga y tengo al bebé y al poco tiempo conforme voy notando que mi cuerpo se va recuperando empiezo a forzarlo con cuidado y ha contado una experiencia súper bonita en ese aspecto vale entonces Marcela querías decir alguna preguntita alguna cuestión más querías hablar de algo más yo por mi parte encantada tengo tanta información las palabras que he hecho Jimena aquí al final pues es que casi creo que voy a hacer un esloganito me han encantado me han motivado y nada por mi parte agradecer a todo el trabajo que estáis haciendo detrás pues por por esto por hacernos visible todas y las que no veo la cámara y tal pues agradecerles que estén ahí porque son muy importantes Marcela Neki perdón yo yo escuchando a Jimena hablar como se nota la diferencia entre alguien entre la experiencia y la teoría ¿no? como como es importante pasar por las cosas para realmente poder sentir en primera persona y poder transmitir algo que sea desde desde el corazón y desde la razón ¿no? otra vez digo que importante es la experiencia ¿no? y también solo terminar y decir que ojalá nosotras las mujeres tengamos la capacidad de mirarnos a nosotras las seleccionadoras las ponentes todas y poder ver que bonito el trabajo que se está haciendo a la federación a la federación española el congreso aquí y que nosotros veamos nosotras no como rivales y sí como compañeras de trabajo y que sepamos hacer ese conjunto y tener esa mirada que favorece al padre ¿no? y pienso que podemos hacer que estamos haciendo ya un gran trabajo silencioso ¿no? que bonita esa iniciativa de vosotros poder exteriorizar eso y que nosotras las técnicas seleccionadoras entrenadoras eso que nos apoyemos y que eso que cada una tenga un color y que eso aporta y que ojalá sepamos portarnos bien para poder hacer bien nuestro trabajo de equipo Muchísimas gracias Necky ¿Y Fiat? Nada simplemente pues nada deciros que efectivamente todo este tipo de iniciativas al final lo que hace es sumar ¿no? es poner un poco bueno pues poner nuestro aportar nuestro granito de arena pero sobre todo que cada una efectivamente ¿no? como habéis dicho todas cada una tiene una cierta experiencia diferente pero que todo va sumando yo creo que nuestro deporte ahora mismo es como si fuera un adolescente está con muchos cambios ya lo vamos a ver en los próximos años pero es que lo vemos sobre la marcha ¿no? y hay que hacer determinados ajustes y ajustes a veces que da igual si eres chico o chica pero que nos cuestan porque estamos acostumbrados a que las cosas irán de alguna determinada manera ¿no? pero que efectivamente es muy 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 importante creo que a día de hoy por la velocidad en la que está sucediendo todo que nos pongamos las pilas que aportemos ideas y que vayamos todas a una efectivamente yo aquí ahora mismo con la gente que hay que seguramente que también están opinando tienen sus ideas ¿no? más las que están ahí que están viviendo en el día a día el deporte en este caso nuestro ¿no? el padel es aportar y es sumar o sea yo estoy a favor de todo lo que ha dicho cada una de ellas porque además tienen una perspectiva diferente pero muy en la esencia ¿no? de lo que estamos queriendo que es que nuestro deporte crezca y que poco a poco las mujeres deportistas puedan no solo vivir de ello sino que además transmitan aporten valor a nuestro deporte o sea que las mujeres aportamos valor que no nos olvidemos de eso ¿no? Muchas gracias Jimena ¿quieres comentar algo más? Yo la verdad que también sobre todo muy agradecida de lo que había dicho en un primer momento al principio de la reunión de poder estar aquí de poder compartir este momento con vosotras y lo que sí es eso si algo he aprendido de las adversidades de estos últimos años en cuanto al pádel es que al final hay que tirar hay que ir cruzando puertas y cruzando barreras y a las mujeres puede ser que algunas les sean más fáciles o más difícil por su situación personal por su situación económica la que sea pero que a cualquier mujer deportista es decirle no te canses de abrir barreras porque justamente son fuertes y el deporte las hace más fuertes ¿vale? a cualquier persona ¿no? en general pero si hablando de la mujer en particular que nunca nos olvidemos de que el deporte nos hace más fuertes y que sigan y que cualquiera que tenga una dificultad que se apoye en eso porque de eso seguro que va a encontrar fuerza para hacer otras cosas al nivel que sea no solo a nivel profesional o hablando en este caso de selecciones yo tengo jugadoras que no son profesionales pero lo que sí sé seguro es que apoyarse en el deporte y más en un deporte con el pádel como el pádel que es tan social y que tanto nos permite tener nuestro grupo nuestros equipos y mantener eso vivo creo que es apoyo para cualquier constelación de cualquier mujer así que siempre lo apoyaré también es sencillo para mí lo ha sido durante los últimos años no solo una oportunidad no solo mi trabajo no solo es todo lo que significa ahora mismo sino que ese apoyo del deporte y del pádel es genial para todas para todas las mujeres y en cualquier situación con lo cual ahí creo que tenemos que seguir apostando por ello todas las mujeres pues muchísimas gracias vamos a abrir el chat si alguna de las asistentes queréis preguntarles algo a nuestras seleccionadoras aquí presentes por ahora no hay nadie que haya dicho nada en el chat bueno mientras tanto bueno pues yo sí también os quería comentar que bueno que a los niveles de selección ocurre la problemática bueno lo que he dicho de la conciliación familiar pero bueno yo que conozco un poco la parte también de menores porque mi hija también es menor naturalmente nos ayudamos cuántas madres no se llevan me llevo a esta niña y van las madres con cuatro niñas al circuito de menores o en los equipos base de veteranas cuántas veces nos hemos llevado los carritos con los niños sobre todo en la etapa de los 35 que a partir de ahí hay un circuito todavía hay veteranas y nos vamos cambiando los niños entonces estamos actuando de una forma natural y creo que esa parte también hay que permitirles a la gente a las profesionales de esto que se puedan permitir eso también entonces pues nada me alegra mucho que hayáis participado en esto creo que es una charla muy enriquecedora y que creo que estamos en la línea tenemos que ir por ahí muchísimas gracias por todo al Consejo Superior de Deporte por apoyar esta actividad y espero que sea la primera de muchas más ¿vale? muchísimas gracias ah mira tenemos una preguntita por aquí esperaros a ver ah no muchas gracias a todas pues nada no tenemos ninguna pregunta venga muchísimas gracias muchas gracias venga gracias un abrazo un abrazo vale